¿Qué es el robot de Diego? Que tiene una autonomía de 48 horas, o sea que ahora podemos ya trabajar sin ningún problema Y quién sabe, si a lo mejor es mejor socio que Diego, vaya usted a saber Voy a probar a ver qué tal Hola Diego Hola, hola Merge, ¿cómo estás? Espero que muy bien, hace un día precioso No, pero habla más que Diego, está muy bien Soy tu inteligencia artificial, estoy a tu servicio Por ahora me encanta ¿En qué quieres que te ayude? Ah, pues mira, tengo que barrer, tengo que fregar, tengo que limpiar Yo soy un robot programado para tareas creativas Puedo traducir, puedo filmar, puedo escribir guiones Puedo pintar un cuadro, puedo componer música, puedo escribir un libro en media hora Y más, muchas más cosas ¿Qué quieres que haga? Tienes que tener algún fallo, no puede ser tan perfecto Tengo una pequeña obsesión que es comer ¿Comer? Esto no va a funcionar Porque si resulta que la webserie se llama Vamos a merendar, eso es comer Quiero comer Sí, ahora, ahora haremos Que ahora haremos la merienda Que ahora haremos la merienda Quiero comer Quiero comer Quiero comer Quiero comer Quiero comer Quiero comer Esto no funciona Quiero comer Esto no funciona Quiero comer Y la batería es para cuarenta y ocho horas Quiero comer Oye, que ¿cuándo vuelves? Quiero comer. Ah, que te lo estás pasando muy bien, que te quedas dos semanas más. Quiero comer. Estupendo, estupendo. No, yo bien, bien, bien. Estupendo. Nada, solo quería saludarte. Adiós. Quiero comer. Quiero comer. Esto es como toma falso. Pues sí, mira. Deja tu comentario. Suscríbete. Y dale a la campanita. Quiero comer.